Hola gente de YouTube, espero que estén bien, super bien. En el día de hoy les voy a mostrar una pequeña colección de libros que tengo. Espero que les guste y si quieren que les cuente un poco sobre los libros que tengo, déjenlo en los comentarios para el siguiente video o para un video próximo. Ahora sin más nada que decir, empecemos con el video. Aquí les dejo una demostración de los libros que tengo y ahora se los voy a presentar uno por uno. Aquí les presento el primer libro que se titula Minutos de Sabiduría. Le voy a leer una pequeña información que tiene escrita para que conozcan más de él. Dice, espigando aquí y allí reunimos estos pequeños párrafos que durante años fueron presentados en distintas horas del día a través de los micrófonos de Radio Copacabana de Río Janeiro. Este pequeño librito contiene muchas frases sabias y que te ayuda a reflexionar el día a día. Muy importante para tener en la casa. Les recomiendo que lean libros parecidos a este. Y si quieren que yo le lea un poco sobre este, déjenlo en los comentarios. Este libro es un diccionario que tengo mucho tiempo con él. Tengo muchos años con este diccionario y es uno muy viejo y me ha acompañado mucho en mi infancia y también mi adolescencia. Este libro que les presento aquí es otro pequeño librito que tiene un poco de frases en inglés. Te ayuda un poco a conocer sobre el idioma inglés. Aquí podemos ver la traducción en español, inglés y la pronunciación. Muy bueno este libro para aprender a hablar inglés. Este libro lo compré donde estaba estudiando. Se titula Cartas amorosas y felicitaciones. Este libro en sus páginas dice cómo hacer cartas y felicitaciones. Dando un ejemplo sobre cómo se haría para que tú puedas elaborar una carta bien hecha y una felicitación. Muy bueno este libro. Si quieren que le lea un poco, me lo dejan en los comentarios para un próximo video. Esto es La tragedia de Romay y Julieta. Es una obra que parece que está resumida. Es sobre Romay y Julieta. Y ha tenido mucho tiempo conmigo y ha formado parte de mi colección de libros. Este libro que vemos aquí se titula Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Y fue una de las primeras obras que he tenido. Y trata sobre un personaje que es una gaviota, el personaje principal. Se las recomiendo que la lean. Es muy buena. Muy buena también de ese autor. Una de las mejores obras que él tiene. Es un libro que compré en la institución que yo estudio. Y se titula Un amor para dos corazones. Es un libro de frases poéticas. A mí me gusta mucho la poesía y lo compré. Y no me arrepiento de lo que compré. Porque tiene contenido muy bueno y muy romántico. Es una obra muy corta que se titula El Jarrón Azur. Es una historia muy buena de motivación. Espero que la puedan leer. Este libro que les presento aquí es un libro de medicina. De hierbas y plantas que curan. Lo compré por si acaso hacer un remedio o algo. Lo compré en la institución que yo estudio. Es un libro muy bueno para hacer medicina. Y deberían tener uno de esos en su casa. Se los recomiendo que tengan un libro de esos. Para que puedan ver las maravillas que puedan hacer las plantas. Wow, impresionante. El libro que tengo aquí es un libro de motivación. Que se titula No permitas que nadie te robe tus sueños. Es un libro de motivación sobre cómo lograr tus sueños. Y que no te dejes dejar caer por nadie. Es un libro que tiene mucha motivación. Y se ve con la frase que tiene aquí abajo. Que dice, recuerda que este es tu sueño. Es el producto de tu propio subconsciente. Es casi un instinto. Confía en él. Un motivador. Ese pequeño fragmento que tiene ahí en su portada de enfrente. Un libro de poesías de amor, desamor y algo más. De Elvis D. Cartagena. Esta es una obra de uno de los poetas de mi país. O sea, un escritor que se dedicó a escribir este libro. Que se llama Condenados a vivir una historia de amor. Muy buena la historia. Quisiera leer otra como esa. Me gustó mucho. Este otro libro que tengo aquí. Es de un personaje de mi país dominicano. Que se titula Mi herida buena. Poemas de una historia. Como se oye el título. Debe ser muy sentimental. ¿No es verdad? Otro libro que tengo aquí. Se titula Danza del aire. De Pedro Ovalles. Si se preguntan. ¿Por qué tengo tantos libros de poemas y poesías? Es porque a mí me gusta decirle frases bonitas a las chicas de mi escuela. Y es cosa mía ya. Cosa que está ligada a mi estilo. Me gusta mucho decir muchas frases bonitas a las chicas bonitas. Lo que tengo aquí es una obra. Que se titula El viejo y el mar. Como dice ahí. El autor es Ernest en mi guay. Muy buena. Espero que la puedan leer. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima. Bye.